Hola, quería recordarte antes de empezar que por aquí te dejo unos códigos para que me puedas ayudar con lo que puedas y por aquí te dejo mi Discord para que entres y te enteres cuando subo algún vídeo o transmito en Twitch. Vamos al vídeo. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Ercivusenko y hoy estamos con Prisionarquete, capítulo número 14. Bueno, muchísimas gracias a todas las personitas que se acercaron en el vídeo 12 y 13 para ver el vídeo y seguir la serie. Robert, es entretenido y si eso, ¿pondría los portones de entrada que van en la carretera? Sí, es algo que tengo pensado también ponerlo. Y a Robert, en el capítulo número 13, ¿meterás precios desde alta seguridad? Sí, también, ¿vale? Poco a poco, pero sí, los voy a meter, ¿vale? Así que, bueno, vamos a continuar. Estamos aquí. Creo yo que voy a largar la pausa. Estamos terminando de construir todo esto, que cuesta muchísimo. Creo que yo lo dejé correr al juego, un poco. Vamos a subir un poquito el volumen. Está un poco bajo, ¿no? Bueno, pero ustedes lo escucharán bien. O yo... Ah, no, es que yo lo bajé. Vale, yo, 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 yo. Yo lo bajé manualmente. ¿Esto qué es? Armería. No tiene luces. Se necesita la electricidad. Ah, otro que se quedó bugeado ahí. Vale. No sé por qué se queda bugeado ahí. Se queda bugeado ahí. Se queda bugeado ahí. Se queda bugeado ahí. No puede poner la electricidad. No puede poner la electricidad. Voy a ponerlo otra vez, a ver qué pasa. No sé, voy a probar. Sí, total. No, se queda bugeado. No, lo saco. Se queda bugeado. Si es que tampoco queda de un... Vale. La electricidad está llegando casi a su fin. Así que me voy a tener que plantear algo de esto otra vez acá, ¿eh? Me voy a tener que poner esto otra vez acá. Agarrar esto. Esto y llevarlo ahí. Pero, de momento no. De momento no. De momento tira. ¿Vale? De momento tira. No sé si le faltará a esta gente terminar acá. ¿Quién es esto? Cansado. Tienen que terminar esa parte de ahí. Vale, y acá también tengo que cerrar, evidentemente. Acá tengo la sevicultura. Y tengo que cerrar esta parte de acá. Luego tengo que cerrar también el perímetro. Evidentemente. Tengo 25.000. No sé las subvenciones que estoy haciendo. Programa de nutrición. Vale. Investiga. Esto al final no me convence. No me convence. Y la reforma educativa es lenta. No la tendría que haber puesto, pero bueno. Educación general, cero interesados. Terapia de comportamiento, cero en cola, 40 terminados. Vale. El portón. El portón es que el portón no sé cómo lo voy a construir. Voy a mirar a ver el tema del portón. No sé dónde está el portón. Miradlo. ¿Esto qué es? Temporizador de puerta. Ah, temporizador de puerta. Mirad vos. Tengo que mirar lo de los temporizadores y todas esas cosas automáticas. Que no lo vi, ¿eh? No tengo ni idea. Ni lo vi. Portón, portón, portón. Estos muros de... Estos paredes de... ¿Dónde está el portón? ¿Portón? ¿Portón? Tiene que estar por acá, ¿no? En puertas, boludo. En puertas, pajero. Portón de carretera. Vale, acá tengo uno. 10.000. Una barricada para cortar el tráfico y detener incluso solo sesión. Vale, vale, vale. Esto no. Portón de carretera. Vale, portón de carretera. Entonces. Exportaciones que están acá abajo. Entregas que están acá abajo. Bueno, la voy a poner acá. Exportaciones. Basura. La voy a poner acá. Una ahí. Son mil, ¿vale? Una ahí. Y la otra... La otra. No sé si ponerla por acá. Bueno, por acá. Más o menos. Ahí está. Vale. Y ahora el perímetro de seguridad. Lo más seguro que ponga el más... Este. Perímetro. Pared de perimetral. Que es el más caro. Bueno, pues nada. Voy a poner esto ahí. No va a cerrar, obviamente. Y el portón. Acá, acá. Portón. Terminé con esto. ¡Al fin! ¡Al fin! Podemos estar más presos. Vale. Necesito una cámara para esto. ¿Vale? Monitor de cámaras de seguridad. La voy a poner así. Así. ¿Vale? Así. Y ahora vamos a poner el agua. El agua. Ah, el agua. El agüita, el agüita. Perdón. Yo tenía... Ah, esto no me lo hizo. Mira. Vale. Lo del agua caliente. Aquí. Pin. Agua caliente ahí. Y ahora. Las tuberías. Vale. La tubería pasa por ahí. Y esto pasa ahí. Vale. ¿Esto cómo está conectado? Ah, vale. No pasa por el medio. Ok. Quiero hacerlo bien porque... No pasa por el medio. Vale. Entonces, tiramos esta para acá. Eh... Esta para acá. Esto 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 para acá. Ahora acá. Ahora acá. Y tengo que hacer otra cosa ahora importante. Esto por acá. Esto ya está Vale, ahora esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Vale, ¿qué más? Agua acá arriba Agua ahí arriba Vale, agua caliente Caliente, caliente Agua caliente Vale, tubería Tubería acá Sí, tubería acá Ahí, ahí Solo para la ducha Vale Perfecto Tubería por ahí Tubería por ahí Tubería aquí 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 Y esto acá Y esto por acá Y esto por acá Vale Una vez hecho esto Tengo que agarrar Vale Y sacar Las alas Que son las celdas Sacar Todas estas celdas Vale Sacar todas esas celdas Vale Acá Voy a tener que poner Cimientos Cimientos de hormigón Y esto lo voy a poner Así Que construyan Esto así Sí Así Correcto Que lo construyan Que ya tiene puerta Ahora Ahora que ya no tengo Las celdas ahí Que no las tengo Marcadas como celdas Ahora puedo darle Entrada a la siguiente Remesa de presos Vale Vale Vamos a Admisión Número al día 10 Cubrir capacidad Son 16 16 Bueno Si vos los decís Si vos decís Que son 16 Son 16 Vale Ahora Esto que está acá Lo voy a mover Acá Esto lo voy a mover acá Y esto lo voy a mover acá Así puedo construir El muro Así puedo construir El muro acá El muro acá El muro por acá Para arriba Y esto está construido Que es un montón de dinero Claro Evidentemente Vale El agua ya está puesta Me falta la electricidad Que esta parte No tiene electricidad Es que chula Me quedó la prisión Es que la prisión Me quedó espectacular La prisión Me quedó espectacular Con un nivel De seguridad Imbatible Es la primera vez Que juego este juego Y me queda perfecta Me queda perfecta Pero perfecta Me queda Me queda perfecta Es un espectáculo Es un espectáculo Ay El portón se mueve Para el otro lado Qué cagada Se mete dentro De la prisión Es una cagada Ay Mirá Qué cagada Che Esto yo no lo sabía No lo sabía Eso yo Vale Vale Entonces Vamos a ver Despliegue Tengo que poner un policía acá ¿No? No puedo poner un policía acá ¿Puedo poner una patrulla acá? No Pero patrulla no Yo quiero poner un policía Espérate ¿Solo personal? No Porque no debe estar cerrado Vale ¿Le podré poner yo a este Una ¿Por qué se abre para allá, papito? ¿Por qué se abre para allá? No No entiendo Por qué se abre para allá Pero si yo lo di vuelta Mientras que esta gente termine acá Pero claro Esta gente tiene que terminar ahí Y estos no van a tener Un lugar para pasar Pero bueno De momento Che Pero si yo lo di vuelta A este Clic derecho para cancelar Para cancelar ¿Le podré poner un portón Una apertura automática? Pregunto, ¿eh? Porque no lo sé No lo sé Es una gran duda que tengo No lo sé Vale Voy a cerrar el agua Desactivar Ahí está Bien Y ahora Esto registro A todos Vamos a registrar Quiero poner la cancha De boxeo Quiero que ponerla Me piden mucho Me están pidiendo mucho Los presos El básquet Y me hace mucho ilusión Ponerlos Mucho Mucho Me hace Pero mucha ilusión Acá tenemos un pasillo Y acá tenemos otro pasillo Tenemos dos pasillos Esto también sería parte De un pasillo Pero no Esto no es pasillo Tenemos dos pasillos Tenemos que hacer Un pasillo Acá al final ¿Vale? ¿Ves? La voy a poner para otro lado No sé No entiendo Ahora sí Esto sí funciona bien 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 Me gusta Esto le di la orden De que los mueva Pero está Tiene tanto trabajo Evidentemente Tiene tanto trabajo Que no se puede Vale Este Dice que ¿Qué? No tiene Vale Conectamos Conectamos acá Conectamos acá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete de momento Siete de momento Vale Por eso que Con tranquilidad Con tranquilidad Esperen un momento Es que esta gente Si no 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 puede caminar ¿Por qué falta agua ahí? Todavía están construyendo Por eso las puertas Es lo último Que me gusta poner Porque si no Tengo que hacer esto Y es un marrón Pero tiene que venir El guarda A abrirle la puerta Y no me mola nada Listo Che ¿Y por qué no tienen agua ahí? Electricidad Ah Claro Electricidad Ay Mosenco Mosenco ¿Por qué no le pones Electricidad? Esto tiene Electricidad Vamos a conectar Electricidad Acá Perfecto Me gustó Vale Veinticinco mil Bueno Seguimos teniendo dinero Ahí está Perfecto Ahí traemos A los presos nuevos Qué chulo Así me garantizo Que no se escapen Claro Vale Estos no Esta gente No sé Después saldrá Por algún sitio Pues se están escapando Estos por acá Sección de programa De reforma Hostia Que no tengo agua Chicos Me olvido De activar esto Me olvido mucho Me olvido muchísimo Muchísimo Eh Que viene Máxima seguridad Super máxima De momento no Eh Super máxima No De momento De momento De momento De momento Vale La cancha básquet La voy a hacer acá Y Y Super máxima No sé La haré en algún lugar De esto Porque me queda Toda la parte de arriba Vale Creo que ya está Esta parte Ya está Si me falta Esta parte Que me termine En esto Porque no puedo Traer los presos Si no De momento Me falta Esta parte De acá El muro Perimetral Me gustaría Hacerlo Bien Yo no sé Si esto Se le puede Poner Portón Abierto Voy a probar A lo mejor No se puede Voy a poner Uno A ver A ver Que tal Ah y claro Electricidad Obviamente Si no Le meto Electricidad Acá Si no Le meto Electricidad Como que no No Voy a probar Che Limpieza ¿Cómo estamos De limpieza? Un ser El crece La casa La cárcel Crece Y yo Acá Estoy Que yo No le puse Tubería De agua Acá O yo Estoy Borracho Si la caliente Si Loco Yo me acuerdo Que le puse agua Acá O no le puse agua Yo acá No me acuerdo Eh No me acuerdo A ver Así De esta forma Entran menos presos En la cárcel Pero me da igual Me da exactamente igual Podría meter Más presos Si Pero más Más presos Es más descontrol Para mi forma de ver Listo Esto se terminó Ahí Vale Genial Buenísimo Ahora necesito Una puerta De personal Que va a venir Acá Ahí está Y ahora necesito Tapar Esto Evidentemente Obviamente Acá voy a dejar Un pasillo Y esto Lo voy a poner Así Y tengo que cerrar El muro Perimetral Evidentemente Que acá No me deja Construir Pero poco a poco Porque si no No puedo Esto es un símbolo Egipcio ¿Están todos? Ah, sí Mirá Están todos Me gustaría A mí Que esto Le den Le den Servicio Voy a poner Otra ahí No sé si funciona Esto No lo sé Lo estoy probando Ahora Ahora mismo Lo estoy probando No sé si va a funcionar O no El servo Puede utilizarse Para abrir la puerta Automáticamente A ciertas horas Del día Utiliza la herramienta Conectar Para conectar El temporizador A las A los servos A las puertas Amigo Half Robot Sensor Ah, y que era Half Electrificados Sensor y señal Tu conexión Objeto Wenger Vehículo Instock Sensor No sé si es un sensor Almohadilla de presión Eso es lo que iba a decir Envía una señal A los objetos Conectados Cada vez que Oiga esta parte No, no No funciona el servo No funciona el servo No funciona el servo No funciona el servo Salvo que el servo Vaya acá Pero creo que no No funciona el servo No, el servo no funciona Chicos No funciona Vale No funciona el servo Ah, vale Ahora me lo cerro Vale, guardia Uno acá Dos acá Por favor Necesito dos guardias ahí Ahora sí Sí, porque No sé si la puerta Retrocederla No retrocederla No lo sé Qué raro que el servo No funcione, ¿no? Es muy raro que el servo No funcione Bueno, en principio Vale, esto está todo cerrado Vale Necesito hacer Esto ahora Voy a hacer el perímetro De seguridad Que acá va a ser un peligro Acá Esto me va a costar un huevo No sé cuánto Pero me va a costar un huevo Es mucho dinero eso Vale, eso por ahí Y ahora esto por acá Acá tengo que tener mucho cuidado Porque acá se me pueden escapar, ¿eh? Vale Solo personal Solo personal De momento le voy a poner Solo personal De momento Chicos Se los recuerdo Vale, acá comen los policías, miren Claro De momento Vale De momento va bien, ¿eh? De momento va bien Entregas Ah, perdón Yo estaba investigando cosas acá, ¿no? Expansión de terreno Dale ahí Así ya la tengo, ¿vale? Vale Esto ya está todo terminado, ¿no? Ya tiene agua caliente Tiene agua fría Tiene todo Vale Tiene todo Vale, vamos a poner Despliegue Máxima seguridad Acá ¿Por qué? Ah, porque me falta una puerta Me falta una puertita Que ¿Tiene servo esta? ¿Tiene servo? No Y esta sí tiene servo Vale Entonces acá vamos a poner Acá vamos a poner el servo El servo que tengo gratis Bueno, gratis Porque lo pagué antes El servo porque lo pagué antes Evidentemente Es el pudo Objeto El pudo Creo que me faltan algunos, ¿vale? Uno por acá Acá lo tengo Acá lo tengo Acá lo tengo Acá lo tengo Que es la entrada al patio Esto es entrada a la cosilla Al coso ahí Otro felpudo por acá Otro felpudo por acá Todo lo que es acceso Otro felpudo 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 Sí, porque todo lo que quieran entrar Y tienen las patas sucias Que son unas patas sucias Está Perfecto Vale Y ya en teoría Ya está Esto tiene Más felpudo Che, ¿esto lo puedo sacar? Sí, lo puedo sacar Vale Objetos Felpudo Voy a poner un felpudo ahí Y el otro va acá Cuando me saquen la luz Cuando me la saquen 52 presos Ya no tengo más presos Esto lo voy a agrandar Vale Vale Vale, me falta algún felpudo En principio Creo que no Creo, ¿eh? Creo que no Solamente me falta el de la luz Pero no se apuran No me mueven eso Ahí está Gracias, muchachos Muchas gracias Amigo Ya está Ya está Listo Perfecto Ah, mirá Ya puedo comprar Ah, ya puedo comprar ¿Dice el precio? 45.000 Amigo Ya puedo comprar Bueno, nada Esto ya está, ¿eh? Esto ya está Me falta esta parte de acá Que ya está Y me falta esta parte de acá 30.000 tengo No sé si hacerlo, ¿eh? Me parece que sí Así ya me lo saco de encima Ya me lo saco de encima Ya lo tengo Lo hago Y ya me olvido ¿Vale? Ya está Ahora Despliegue Máxima seguridad Acá 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 Esto no Esto acá Esto acá Y ¿Qué más? ¿Esto qué es? Sí Vale Mira Error acá Y error acá Vale Y acá Compartido Esto es compartido No sé si hacerlo compartido Sí Compartido Vale Ya está Creo que nada más Vale Personal 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 Todo esto es personal Vale Perfecto En principio Vale Esto es personal también Solo personal Bien Perfecto Vale Ahora sí Ya lo tengo ¿Vale? Ahora tengo que hacer En despliegue Patrullas Tengo Una patrulla De perro Acá Y una armada Ahí Vale Entonces Esto lo tengo que modificar Chicos Esto lo tengo que modificar Esto lo tengo que modificar Vale Es solo una ahí La otra también se suma acá Tiene que bajar Ahí Por ejemplo Esta que es de perros O de policías De policías Vamos a poner la del patio Que es la más importante Una de las más importantes Por si hay movida Yo creo que pondría Un guardia armado Un guardia armado Este Lo saco Patrulla de guardia Ok Y acá Esperen que no me quiero liar Patrulla armado Vale Bien En las celdas El de armado No Y uno normal Ahí está Y el de armado No Bien Y acá Patrulla De acá Acá Patrulla normal Bien En la cosa Tengo uno de comida Me parece al pedo Tener Uno normal Uno normal Y saco Uno armado Vale Listo Ya está Quiero ponerlos todos iguales Vale Ya tengo El de las celdas Tengo el del patio Y el del comedor Vale El de gimnasio No tengo Así que vamos a poner Una acá Por ejemplo así Y Uno normal Bien Uno acá Otra más Uno normal Y otro por acá Uno normal Perfecto Vale Esto es así En principio nada Uno aquí Evidentemente Uno en el patio Uno acá Y uno ahí Y creo que en principio Nada más Así que si tengo Vale Tengo Dos armados Sí Dos armados Cuatro armados Ah no Acá no va armado Vale Acá no va armado Acá va normal Acá va normal Entonces tenemos Tres armados Serían seis armados ¿Vale? Seis armados Vale Seis Es lo que tengo Seis El doble El doble El doble Patrullas Esto no tiene acceso Pero me da igual Vale Y acá Patrullas Despliegue Acá va un policía Normal Acá va otro Acá va otro Acá va otro Acá va otro Vale Tengo que contratar policías Vale Tengo tres armados Y de perros ¿Cómo andamos? Porque claro Tengo que mirar lo de los perros Porque en los perros Tengo Cinco Vale Entonces tenemos Un perrito acá afuera Tenemos uno acá Y tenemos que Dos acá Y ahora tenemos que poner Uno acá ¿Vale? Un perrito acá Un perrito acá Con Un perrito acá Y necesito Otro perrito por acá Vale Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cuatro Hay que contar Cuatro Necesitaría Ocho perreras ¿Vale? Ocho perreras Me faltan Tres perreras Obviamente Tres perreras Esto nunca sé Cómo se pone Una Dos Tres Y los platitos De comida No sé A mí me da igual Vale Y personal Uno Dos Tres Vale En teoría Tenemos ocho ¿No? Ahí está Lo de perros Son Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dice que tengo siete Ocho Guardias armados Tengo seis Es correcto Guardias tengo treinta Voy a Voy a contratar Algunos más Cinco más Por la duda Porque si no Esto se va Y nada En el próximo capítulo Ya miramos esto Lo dejo por aquí chicos Voy a grabar otro Como siempre Y los espero En el próximo capítulo Porque así ya me pongo con la cancha de básquet Abro esta zona Y ya finiquitamos Besitos Cuídense Gracias Gracias